Y el precandidato presidencial Julio Tobar del partido Adelante Perú destacó la importancia de la educación en su propuesta electoral para las elecciones 2026. En el 2026 serán las elecciones generales y por ahora son 30 partidos políticos inscritos que desean participar a la fiesta democrática del país. En esta contienda electoral hay nuevos rostros, tal es el caso de Julio Tobar, precandidato a la presidencia de la República. Bueno, Julio Tobar es un emprendedor, un emprendedor con más de 20 años trabajando en asesorar distintas compañías en el mundo del marketing y la publicidad. Pero más importante aún, Julio Tobar es un ciudadano más de este país que está preocupado por la realidad que estamos pasando todos los peruanos. Un país abandonado, un país con problemas por donde lo podemos ver, problemas de inseguridad, corrupción, una economía que cada vez alcanza menos a cada uno de los ciudadanos y que está preocupado por ello y sumado a esa preocupación nos hemos unido en una serie de peruanos para poder hacer frente, como bien lo has dicho, a unas elecciones del 2026 que nos tiene acá un año y medio y vemos dentro del espectro político que no hay una sola propuesta que pueda satisfacer la verdadera necesidad de los ciudadanos. Julio Tobar es la opción principal al sillón presidencial para el partido Adelante Perú, quien ha señalado que si llega a ser presidente volverá el servicio militar obligatorio, además del toque de queda. En estos puntos, con solución a reducir y combatir la criminalidad. Los jóvenes, para nosotros, los jóvenes que no trabajan y no estudian, van a ir a los cuarteles, regresa el servicio militar obligatorio. Ah, para usted, regresa. La propuesta del partido es que regrese el servicio militar obligatorio. Tenemos que poner orden, tenemos que poner orden en un país que cada ciudadano piense que puede hacer desorden. Los que están yendo por la parte del mal pueden abusar de los que están haciendo el bien. Entonces, nuevamente, regresa el servicio militar obligatorio para los jóvenes que no estudian ni trabajan y poder corregir esto en la sociedad. Sabemos que quienes delinquen hoy principalmente las bandas a quienes contratan para hacer... ¿Y cuántos jóvenes no trabajan y no estudian? 250.000 jóvenes aproximadamente son los que se consideran los ninis. Al año nosotros tenemos 500.000 jóvenes egresados y 250.000 no trabajan ni estudian. Entonces, nosotros tenemos que, primero, con todas las iniciativas que te he comentado, abastecer casi 750.000 reinserción de los jóvenes en los estudios, pero todos aquellos que ya teniendo educación gratuita en el extranjero, en línea o a través de los institutos que he mencionado y no quieren estudiar ni trabajar y quieren seguir delinquiendo, bueno, ellos se van a ir al servicio militar obligatorio. Además, su eje principal de trabajo será los jóvenes, pues impulsará becas para estudiar en el extranjero con el objetivo de que la educación prime en su posible gobierno. Lo que queremos hacer es dar 500.000 becas para que los jóvenes que viven en zonas rurales y que se les imposibilita acercarse a la ciudad para estudiar, puedan ellos también llevar desde sus casas clases igual en las mejores universidades del mundo. Yo también he llevado cursos en línea y hoy las universidades muy grandes tienen todos sus sistemas preparados para que tú puedas dar en línea y terminar un curso totalmente capacitado. Entonces, con esto estamos queriendo cerrar una brecha educativa que existe en el país, un espacio para que los jóvenes puedan tener trabajo y además, no solo ello, lo que también estamos proponiendo es el modelo Senat y Texup, que existe y es exitoso, llevarlo a nivel de todas las regiones. Finalmente, el Partido Adelante Perú se basa en el humanismo integral patriota, como un pensamiento profundo con raíces que reconoce los soportes de los grandes pensadores, como Fernández Belaúnde Terry. Además, plantea el reto, según la organización, en construir un país a través de intelectuales trabajadores, emprendedores e invertir en el capital humano.